Un triste video muestra como los animales en ocasiones tienen más conciencia que nosotros. Las imágenes captadas por algún testigo en Indonesia muestran un paisaje desolador, una selva completamente destruida y en medio de ese caos un orangután camina por encima del tronco de un árbol para intentar enfrentar en su inocencia a una excavadora. Aunque es una grabación del 2013 se viralizó de nuevo porque fue publicada el pasado martes por la organización internacional Animal Rescue. Este orangután desesperado busca frenéticamente refugio ante el poder destructivo de la excavadora, una máquina que ya le ha quitado todo lo que le rodea, afirma la organización en la red social. Dicha entidad que fue la que se encargó de rescatar al pobre animal alerta en su página web sobre cómo los animales sufren y mueren por la destrucción de la selva causada para conseguir aceite de palma. Las poblaciones de orangutanes en la isla de Borneo han disminuido más de un 50% en los últimos 60 años, según International Animal Rescue. Además, su hábitat se ha reducido en al menos un 55% en los últimos 20 años.